Vamos a volver a hablar de la elección de un barco de segunda mano, pero yo creo que es muy interesante dedicar un poco de tiempo a hablar de las prestaciones de velocidad de los barcos. Esto es muy importante porque en función de la eslora, vamos a ver, lo vamos a explicar con detalle, los barcos pueden obtener diferentes velocidades y esto desde luego es muy importante a la hora de elegir un barco y comprender cómo va a navegar el barco. Estamos hoy en el puerto de Orán. Esto que tengo aquí detrás es el puerto comercial de Orán, que está enfrente de la ciudad. Parece ser que lo van a quitar de aquí. Me parece un lugar precioso para hablar de barcos y de navegación. Todo el que navega vela sabe muy bien que cuanto más eslora tiene un velero, más rápido navega. Esta propiedad es muy particular de los barcos y no se produce en los aviones, que por ser más largos no son intrínsecamente más rápidos, ni tampoco en los submarinos, sino precisamente en los barcos, que debido a que se desplazan en este límite entre dos medios diferentes, el agua y el aire, experimentan este particular fenómeno. La carena del velero, en su avance, experimenta una resistencia debido al rozamiento del agua sobre su superficie, pero a esta se suma un segundo fenómeno que se produce en el límite del agua y el aire, consistente en la formación de la ola de proa generada por el empuje del casco respecto a la masa de agua sobre la que navega y la de la popa, producida a su vez por el agua que sube tras haber sido desplazada hacia abajo por el casco en la embarcación a su paso. Estos dos trenes de ondas se crean permanentemente durante el avance del barco y le acompañan a la misma velocidad a la que éste se desplaza. Por otro lado, sabemos que la velocidad de una ola en aguas profundas está relacionada con la longitud de onda de la misma en la proporción que, no sin esfuerzo, fue establecida y calculada con la relación velocidad en nudos igual a 2,4 por la raíz cuadrada de la longitud de la onda en metros, siendo v, como hemos dicho, la velocidad en nudos. En las velocidades pequeñas, la longitud de la onda de proa que acompaña al velero es corta. Por ejemplo, a 2,4 nudos es un metro y, por lo tanto, si pensamos en un velero con 10 metros de eslora de flotación, a velocidad lenta, veremos varias crestas de esta ola de proa navegando al lado del casco. Sin embargo, a 4 nudos tendremos 3 crestas y a 7,6 nudos, la segunda ola formada por la proa se confundirá con la ola de popa. Cuando estas dos ondas coinciden, se superponen generándose una cresta más alta en la popa y un seno más profundo en el centro de la eslora de la flotación. En este momento, el casco queda encajado entre las dos crestas de las olas entre las que navega y si logramos aumentar la velocidad mediante la aplicación de más potencia, la longitud de la ola de proa tiende a aumentar mientras que la popa se hunde y la proa intenta remontar sobre su propia ola, que cada vez es más difícil de superar. Este límite solamente se puede sobrepasar mediante el planeo, es decir, mediante la sustentación dinámica. Para ello, nos hace falta tener un barco con una carena moderna y un buen apoyo en la popa, de modo que las carenas clásicas muy difícilmente lograrán sobrepasar este límite de velocidad. De modo que, aun existiendo pequeñas diferencias entre unas carenas y otras, se toma en consideración que el límite de la velocidad del casco se alcanza cuando la ola de proa se superpone a la de popa, es decir, cuando la velocidad en nudos es igual a 2,4 por la raíz cuadrada de la eslora de flotación en metros. Este conocimiento es determinante a la hora de pensar en la compra de un velero, puesto que la expectativa de velocidades es mucho menor en las esloras pequeñas para barcos conversionales y con la excepción de barcos ligeros o de vela ligera, por supuesto. Por ejemplo, un velero de 20 pies, más o menos 6 metros de eslora de flotación, tendrá un límite de velocidad del casco igual a 5,9 nudos, mientras que un velero de 9 metros con una eslora de flotación de 8,5 metros puede llegar a los 7 nudos. Un velero de 12 metros con eslora de flotación 11,5 sobrepasará los 8 nudos, 8,1 nudos. Y, por ejemplo, un velero de 15 metros de eslora con 14 metros de eslora de flotación alcanzará los 9 nudos. Pero, además de esto, hay que tener muy en cuenta que la mayor velocidad del barco llevará consigo lo que nosotros llevamos hablando en broma, la fabricación del viento. Es decir, que, excepto en los rumbos totalmente portantes, nuestro velero sumará a la velocidad del viento real una mayor velocidad de avance y, por lo tanto, vientos aparentes más consistentes que permitirán que el velero navegue incluso con vientos flojos. Bueno, por último, y como resumen, esto es importante, porque si queremos un velero para hacer largas travesías, la eslora determinará en gran medida los tiempos empleados en la ruta y, en definitiva, la movilidad mayor o menor de nuestro barco.